Tras la muerte de su abuela, la actriz Laura Zapata se distanció de Thalía. Ahora en una entrevista reveló por qué. Mira, Thalía conmigo desafortunadamente o afortunadamente. Ella vive muy lejos, está a muchos kilómetros de aquí. Ella se fue a hacer su vida con un hombre y una ciudad completamente diferente a la mexicana, revelando unos momentos en los cuales tuvieron una de las mejores etapas de su relación. Estuvimos muy cercanas cuando mi abuela pues estaba enferma. Yo creo que por generosidad ella de alguna manera participaba. Solamente participaba en lo económico. Laura Molesta comentó. Ella me pedía que le especificara. Y yo entre enfermeros darle de comer o no ver a mi abuela. Pues no tenía tiempo para hacerle cuentas. Y agregó, yo dije entonces. Hermanita no entiendo, le digo mira, no te voy a robar. Pero eso es lo que he gastado, no te puedo decir qué día, cómo. Y no tengo tiempo, agregó la actriz molesta.